Música 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 No sé lo que tiene el cante Por mujería de mi quiere Que brilla como un brillante Desde la rambla de hasta Bogay Que tiene mi jodería Que cuando suena el compás En la noche siempre venía Ya me asumía Música 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 Y en la cerita de enfrente Y en la cerita de enfrente Y un bebita Música 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 Música